Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Según es en verdad la palabra de Dios. Así queremos titularlo usando una partecita del verso 13. Según es en verdad la palabra de Dios. La enseñanza de la que estamos hablando en estos días en el libro de primera de Tesalonicenses está dirigido de parte de Dios a través de sus siervos a la iglesia para explicarles de su propia experiencia. Qué bueno que el Señor siempre nos está recordando lo que Él nos ha dado. Y usted sabe por qué Dios quiere que lo recordemos. Es más, el Señor todos los días nos habla a través de su palabra. Pero Él nos inspira y nos exhorta a que nosotros estemos en su casa al máximo. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento de muchas maneras, ¿verdad? Dice una cosa he demandado y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice también en el libro del Salmo, bienaventurados los que estáis en la casa de Jehová por las noches. Dice también, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Pero cuando uno viene al Nuevo Testamento también dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por el interés que el Señor tiene que nosotros podamos estar en su casa continuamente, conlleva dos elementos principales. Porque estar en la casa de Dios es para dos cosas principales. Primero, que nosotros podamos orar y adorarle. O sea, hablar con Él y adorarle. Porque hablar con Él, orar es una cosa y adorarle es otra cosa. Que es parte de nuestra relación con Dios. No podríamos decir que tenemos un Dios al cual amamos, al cual servimos y que Él es nuestro todo y que nunca habláramos con Él. ¿Cómo usted va a decir, por ejemplo, que usted tiene unos hijos a los cuales usted ama mucho, pero usted no le dan ganas de hablarles? No tiene ningún sentido, no sería consistente lo que dice. O como diría una esposa, yo sí quiero muchísimo a mi esposo, pero no sé, ya como que estoy cansado de tanto decirle, yo no encuentro nada para decirle, ni los buenos días, ni nada. No habría ninguna consistencia en eso. ¿Cómo diríamos, yo amo a Dios, tengo un Dios al que amo muchísimo, que es mi Padre, que Él es mi todo, pero que no le hablo? El Señor quiere que hagamos eso. Y en segunda medida, Él quiere que aparte de hablarle, también nosotros podamos recibir su palabra. mire lo que dice ese texto que leímos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y luego enumera y dice, para, ahí da las razones. Son razones importantes. Primero, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Ahí habla de la adoración. Porque ¿qué es adorar? Es rendir tributo a Dios por lo que Él es. Hay que contemplarle. O sea, hay que verle como Él es. Para poderle adorar. Por eso el Señor Jesucristo mismo le dijo a la samaritana, libro en el Evangelio de San Juan capítulo 4, ¿verdad? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, hay gente que adora, pero como que su adoración no tiene mucho sentido. El Señor le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y luego, más adelante le dice, porque el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, para poder adorar a Dios, hay que contemplar quiénes eran, hay que saber quiénes eran, hay que conocer a Dios. Y esa es parte de nuestra bendición al estar en la casa del Señor. Claro, usted también puede adorar a Dios y la adoración a Dios no es solamente cuando viene a la casa de Dios. Pero tampoco podemos negar que Dios mismo es el que dice que haya ese elemento de adoración colectiva donde los miembros del cuerpo de una iglesia local se reúnan unos con otros en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra. Y Él está ahí en medio de ellos. Y hay algo especial cuando se reúne esa iglesia a adorar juntos. Hay algo especial. Y usted no lo puede negar, así lo quiera negar, usted no lo puede negar. Primero porque la palabra de Dios lo dice. Pero algunos no podemos explicar mucho la palabra de Dios, pero otros siempre dicen, no sé hermano, pero cuando uno está junto, cuando uno llega a un culto así y Dios mío, como que el uno al adorar y al cantar y al estar en la presencia del Señor como que inspira al otro. Si usted no tiene las explicaciones suficientes, si usted no es un maestro como para poder describirlo de una manera más acertada, por lo menos si es su propia experiencia personal, que usted sabe que cuando usted llega a la casa del Señor y adora al Señor junto con el resto de los creyentes, algo especial e importante sucede en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Y estamos diciéndolo de la manera más sencilla para que no se complique usted su vida. Pero el Señor lo dice, usted sabe que eso está ahí en el libro del Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y le baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una descripción del momento cuando el sacerdote era ungido con el aceite de la unción. Ellos no le untaban como nosotros, pues con mucho cuidado y con mucha decencia para que las personas, verdad, el que va a ser ungido con aceite, le ungimos un poquito, ponemos un poquito y le ponemos un poquito en su frente, de alguna manera como con mucho cuidado, ¿cierto? Y el día que van a ungir a un pastor, en nuestras convenciones nacionales se hace, se le pone un poquito, se derrama un poquito de aceite, pero poquito, se procura que no vaya a ser que le vaya a untar toda su ropa. Pero a los sacerdotes era, eso era una cosa especial, a mí me hubiera gustado que hubiera una filmación, pero en ese tiempo no existían videos, porque la Escritura dice que era una botella de aceite para una sola persona. Y la Biblia dice más, ellos usaban en un tipo de vasija que le llamaban un cuerno, porque parece que en algunos casos era como un cuerno. Y lo llenaban, lo llenaban, porque el Señor le dijo al profeta, llena tu cuerno de aceite. Se lo llenaban, no era un poquito, no, lleno. Y cuando venían al sacerdote, dice que le derramaban toda la botella o cuerno de aceite encima y ese aceite comenzaba a correr, le bajaba por aquí, le bajaba por la barba, seguía corriendo, pero era tanto que dice, le llegaba hasta el borde de los vestidos. Y eso representa al Espíritu Santo. O sea, un baño real de la unción de Dios. Y dice que cuando el pueblo se reúne junto a los hermanos en armonía, en la presencia de Dios, es como si le estuvieran derramando ese botellón de aceite, porque el Señor no está haciendo las cosas así con migajas, decimos nosotros aquí. No lo hace así como ahí con darle de a poquitico, no, el Señor le gusta derramarle a su iglesia, su gracia, su unción y su Espíritu Santo sin miserias. Amén, hermano. Con abundancia, como el Señor dice en su palabra, gloria al nombre del Señor. Es tanto que dice que es como ríos de agua viva, gloria al nombre del Señor. Pero luego en el verso que estamos estudiando para que vea las dos cosas principales, dice en el verso, y también para inquirir en su santo templo. ¿Qué quiere decir inquirir? Averiguar, preguntar, buscar. Se está refiriendo al hecho de recibir de Dios, de interesarme en la enseñanza de Dios a través de su santa palabra. Porque adorar es la parte donde yo le doy a mi Señor lo que soy, mi alma, mi espíritu, lo que soy. Yo no sé cómo más decirlo, pero en la palabra de Dios dice de una manera como simbólica, como explicando, dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. O sea, usted viene a ponerse todo en las manos del Señor. Se supone que así es, ¿no? Se supone que usted viene aquí, se supone que usted llega a la casa del Señor y usted viene con el alma, que usted viene con el corazón, que usted viene con el deseo, que usted viene con toda su integridad, que usted no salió de su casa con pereza. Usted no dijo, yo voy a llegar allá a ver qué pasa. No, usted vino a traer su vida y a presentarla sobre ese altar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esos son los dos propósitos principales por los cuales uno viene a la casa del Señor. Primero, que uno pueda adorar a su Señor y segundo, que uno pueda recibir también o inquirir, o sea, aprender, interesarse, averiguar por lo que Dios tiene para mí a través de su santa palabra. Porque déjeme decirle que la base del creyente para que pueda vivir su pan, su alimento, dice la palabra del Señor, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo hablando de su santa palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra sigue diciendo y dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero sigue hablando la misma palabra. Mírense que es interminable. Sigue diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetras a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y disierne las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios, hermanos, es parte vital porque para nadie es un secreto que uno al estar en contacto con la vida material, humana, al estar envuelto en las cosas, los negocios de la vida, lo que le corresponde a cada cual, el que es carpintero, pues carpintero, mecánico, sastre, chef, lo que sea. De toda manera le toca estar en afanes y correr y ir, venir, comprar, vender, pagar, muchas cosas que le tocan en esta vida y esas cosas, llega un momento en que hacen presión. Aparte de eso, tiene que vivir en un mundo donde no toda la gente le sirve a Dios. Ni siquiera en la casa todo el mundo le sirve al Señor. Entonces usted está rodeado de un ambiente, pero ese ambiente le oprime. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que uno pueda estar en su casa todos los días, si es posible, si es posible, al máximo, el mayor número de veces posible, venir a la santa presencia del Señor en su casa, para que uno pueda, primero, adorar al Señor. Y segundo, pueda recibir la palabra de vida. Esa palabra que le recuerda lo que Dios ha determinado para uno. El plan de Dios para su vida, que le recuerda que nosotros no pertenecemos a este mundo, que le recuerda que está bien, que sí, que hay presiones, pero que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que como dice el himno, no puede el mundo ser mi hogar, que yo no pertenezco a esta vida, a este mundo de aquí abajo, que aquí esta vida acabará, que un día estas cosas se van a terminar, pero que yo tengo dentro de mí la vida que el Señor me ha dado, vida eterna, una vida nueva, y que la esperanza del creyente no es una casa aquí abajo, la esperanza del creyente es estar un día en la presencia del Señor. Y poder llegar un día, hermanos, a adorarle. En su presencia, no como lo hacemos ahora por fe, porque ahora usted adora al Señor por fe. Todos los creyentes hoy día, vivimos para Dios por fe y servimos al Señor por fe. Nos tratan de locos por eso, porque dicen que nosotros servimos a un Dios que no vemos. Y somos locos a los ojos de la gente. Pero ese día no será por fe, ese día usted y yo estaremos en la presencia del Señor para adorarle cara a cara. O como usted diría, frente a frente, nuestros ojos lo verán. A nuestro amado Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo, al glorioso y bendito Espíritu Santo, ya no será por fe, sino personalmente, directamente, cara a cara, dice le veremos tal y como Él es. Bendito sea su nombre santo. Por eso el verdadero creyente hermano, se emociona, se alegra de poder venir a la casa del Señor. Se alegra de poder estar en la presencia de Dios, porque es aquí donde el Señor nos recuerda lo que somos. Así hayamos tenido, vamos a decir el día de hoy, usted no sabe mi vida, yo no sé la suya. Vamos a dar un ejemplo, algunos de ustedes en su casa o en su trabajo, alguien le vino a cobrar y usted no tenía el dinero suficiente para pagar, un ejemplo. Y eso le angustió y tuvo que irse a orar después que, ay Dios mío, súplame cómo es posible, etcétera. O alguien se levantó en la mañana y sabía que tenía que preparar el alimento para la familia, pero no había suficiente y probable entonces la comida de ese día sí comió, pero probable no comió como tal vez usted le hubiera gustado brindar a su familia una comida con esto y con aquello, sino tal vez le tocó como la comida de Elías, una torta y agua, o sea arepa y por ahí tal vez alguien le echó un poquito de sal a un agua y una cosita pequeñita de la cebolla larga y bueno, dijo que eso era un caldo, una changua, lo que sea y probablemente con eso le tocó ese día y eso de alguna manera le pone el corazón triste si es un padre, si es una madre brindarle a su hijo usted quería brindarle más, gracias a Dios siempre comieron y no se va a morir, se lo aseguro que no se va a morir porque no he visto justo desamparado dice la palabra de Dios, no se va a morir pero de todas maneras le afecta un poquito su corazón y entonces todo el día pasó así y es probable que hasta alguno haya venido a pie para la casa del Señor viviendo tal vez a media hora, 40 minutos de distancia o a una hora de distancia porque no tenía para pagar el pasaje en un transporte público y cuando salió de allá para acá le pidió al Señor ay Dios mío si al final del culto me supliera porque ya es ahora yo no quisiera venirme a pie yo no sé de alguna manera hago un milagro cuántas cosas pueden haber afectado haber hecho sentir a la persona que a veces la vida no es tan fácil uno nunca sabe hermanos uno llega aquí y cada uno tiene su propia vida sus propias dificultades también tiene sus propias alegrías porque todos no son dificultades en la vida también tenemos alegría gloria al nombre del Señor porque son más las cosas buenas que las cosas que son incómodas pero sea como sea cuando usted tuvo todas esas circunstancias si es que así fueron en el día de hoy o tuvo un problema familiar tuvo un problema con la esposa tuvo un problema con el esposo tuvo un problema con el hijo con la hija con el padre con la madre y ahí se le pone la cabeza grande pero cuando usted llega a la casa del Señor y comienza a recibir esta palabra algo comienza dentro de usted caramba yo no estoy muerto yo tengo vida lo que yo tengo es más grande que lo que hay aquí en este mundo al fin y al cabo todas las cosas de esta vida van a pasar aleluya pero un día nosotros vamos a encontrar con nuestro amado Padre Celestial nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo aleluya y vamos a estar en la eternidad gozándonos y sabiendo que vencimos y que llegamos que no era un cuento porque esto no es un cuento no era una novela porque esto no es una novela señores esto es verdadera vida en Cristo gloria en nombre del Señor si lo cree pues se goza y si no lo cree es su problema pero es este venir a la casa de Dios hermano con esta palabra que Dios nos da cada día lo que nos hace reaccionar y recordar quienes somos porque nosotros no recibimos esta palabra por el hecho de que nunca la hubiéramos oído es probable que hay creyentes que tienen 20 30 años y ya ha oído lo mismo que estamos diciendo hoy y usted podría decir pastor si eso ya lo oído si pero por alguna razón a usted le pasa igual que cuando está en su casa y come la comida natural no es que usted antes no hubiera comido carne o no hubiera comido yuca que es lo que más comemos los santandereanos no es que antes no hubiera comido como muchos de nosotros comemos a la tarde una arepa y un caldo con huevos típico de la comida santandereana no es que nunca lo hubiera comido pero por alguna razón usted siente el hambre usted siente la necesidad usted necesita fuerza y cuando usted vuelve a comer usted siente que es comida nueva y le da fuerzas nuevas y se siente alegre de poder comer lo que se comió y se siente satisfecho y cuando termina de comer dice si es creyente dice ay gloria a Dios gracias al Señor bendito sea tu nombre Padre se siente satisfecho igual pasa con esta palabra no es porque nunca la hubiera oído pero usted necesita fuerzas espirituales usted necesita la fuerza de Dios la palabra de Dios la promesa de Dios la ayuda del Señor y esta palabra es pan de vida esta palabra es un pan que sacia el alma que llena el espíritu es un pan que le da la fuerza usted sale renovado después de oír el mensaje glorioso de la palabra del Señor gloria al nombre de Jesús y por eso yo le digo a cada creyente mire cuando usted oiga la palabra no se quede así como un espectador yo vine a ver a ver si lo que predican ahí es bueno si el predicador mío el pastor que me tocó a mí a ver si sabe predicar predica mejor o menos mejor no hermano usted viene es a oír la palabra del Señor y uno llega a abrirle el corazón a Dios y cuando se trata de la palabra hermano la puede predicar hasta un niño pero si la predica la palabra que es la de Dios esa palabra le va a llenar si uno tiene mire se cuenta dice la historia que la iglesia perseguida sobre todo en Roma en el tiempo de los emperadores que persiguieron a partir de Nerón que persiguieron tantísimo el evangelio y a los creyentes dice que hubo hermanos que vivieron en esos lugares le llamaban las catacumbas que eran las catacumbas los túneles de las minas porque la ciudad de Roma por debajo era una galería inmensa de túneles tantísimos túneles de minería que las personas no podían entrar allá si no había uno que los guiara porque se perdía y allá se moría todavía esos túneles existen si algún día usted va pida que lo lleven a los túneles bajo la ciudad de Roma y esas son las mismas catacumbas en las que nuestros hermanos en Cristo les tocó vivir allá aislados para escapar de los emperadores que los perseguían porque allá abajo no se atrevían a entrar a perseguirlos y a buscarlos porque era oscuro porque era lejos y porque se perdía el que se metía allá y no conocía allá se moría entonces los hermanos buscaron refugio allá y dice la historia que muchos nacieron y murieron allá sin haber salido nunca afuera a la ciudad o sea nacieron y murieron siendo algunos adolescentes otros muy niños otros un poquito mayorcitos dicen que la piel de ellos era amarillenta porque la falta de luz del sol les afectaba pero una cosa que me llama la atención es cuando los historiadores describen cómo era el culto de la iglesia en las catacumbas en la ciudad de Roma dicen los historiadores que el culto se componía básicamente de esto llegaban al sitio allá mismo adentro había unas partes de los túneles donde ellos habían arreglado que era más amplia habían arreglado ahí ahí se podían reunir no todos en el mismo sitio porque habían muchos creyentes escondiéndose y dice que se componía básicamente de unos himnos donde ellos adoraban al Señor y oraban porque usted sabe que cuando hay necesidades reales y genuinas los seres humanos oramos mejor cuando vivimos como nosotros llenos de todo bien y rodeados de todo tipo de bienestar material pues nuestras oraciones son rápidas alguien se quejó una vez de que alguien estaba orando por la comida que se había demorado más de un minuto dijo no lo vuelvan a poner a orar por la comida porque era muy largo o sea pero allá dicen los historiadores que ellos sencillamente llegaban al culto allá no había hora de terminar quién quería terminar para irse a dónde y a hacer qué no sé si me entiende no podían salir de allá dicen que ellos básicamente oraban cantaban y estaban en el culto hasta que les duraran las velitas que conseguían yo no sé en ese tiempo de qué las haría pero como unas velas de las que usamos nosotros ahora de cera y ellos lo que más querían era que esas velas no se acabaran nunca porque no había luz eléctrica no había otra manera y con eso alumbraban en el lugarcito que era el templo y entonces dice lo que más me llama la atención es que dice pero ellos no tenían muchos pastores que fueran predicadores excelentes en términos de que si no de entre los mismos hermanos alguien era que Dios dirigía y dice que el predicador se paraba y abría por ejemplo no era tampoco muy fácil en ese tiempo no tenían la Biblia como ahora que usted va a la librería y la compra la Biblia por un precio irrisorio en ese tiempo la palabra estaba apenas en circulación en pergaminos y en cosas y entonces si tenía alguien por decir algo el libro de los salmos entonces abrían en el libro de los salmos y comenzaban vamos hermanos a la palabra amén no podían decir abramos nuestras Biblias porque no había Biblia para todo el mundo sino vamos a la palabra de Dios en el libro de los salmos y comenzaban en el salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado seguía y pasaba el capítulo 2 y seguía y llegaba al 3 y seguía y lo que más rogaban era que no se le fuera a cavar la vela para poder seguir leyendo la palabra de Dios ellos hasta oraban que la luz que usaban para poder leer le durara mucho para poder leer mucho la palabra de Dios porque la palabra en vida así no hayan predicadores excelentes gloria en nombre del Señor la palabra en vida así nadie pueda dar mucha explicación nunca me olvido de aquella anécdota donde dicen que en un lugar había un hombre que era de esa gente que se paran en los sitios y reúnen la gente y hablan o dicen cosas en las calles y luego las personas les dan monedas y entonces estaba un hombre allí y tenía su gran cantidad de personas alrededor y él dijo y ahora les voy a recitar el Salmo 23 y comenzó a recitarles el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo dijo todo el Salmo 23 y dice que cuando él terminó de decirlo un anciano que estaba ahí levantó la mano y él le dijo si el caballero quiere hablar quiere decir algo dice me permite a mí también decir el Salmo 23 y él dijo bueno señores también tenemos aquí un caballero que quiere decir también el Salmo 23 y este anciano pasó al frente allá donde estaba el otro se paró al lado y dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará y cuando él estaba apenas como el segundo o tercer versículo la gente comenzó a llorar y él terminó el Salmo 23 y la gente estaba llorando y el hombre que era el dueño de su espectáculo se quedó asombrado y cuando se acabó el espectáculo le dijo al anciano quédese un momentico dígame el secreto porque yo siempre en mis espectáculos digo el Salmo 23 pero es la primera vez que yo veo que alguien diga el Salmo 23 y la gente se ponga a llorar dígame el secreto él quería el secreto para su negocio y el anciano le dijo bueno no es mucho el secreto lo que pasa es que usted conoce el Salmo 23 pero yo conozco al pastor del Salmo 23 es la única diferencia usted conoce el Salmo 23 yo conozco al pastor de ese Salmo 23 hermano la palabra de Dios siempre será vida aunque nadie más la pueda explicar usted está recibiendo esta palabra en esta noche una palabra sencilla no estamos diciendo nada complicado pero por alguna razón esta palabra sencilla nos entra al corazón parte el alma rompe aquellas cadenas rompe aquella incredulidad acaba con aquello que nos impide y de alguna manera tenemos vida y como que si estuviéramos en las catacumbas a veces uno también quisiera que el reloj no corra uno dice ay si no corriera el reloj porque estar en la presencia de Dios es un privilegio enorme hay hermanos que han dicho hay pastor no sé pero yo llegué al culto y se me puso la piel así como como erizada la piel otro día hay pastor yo no sé tener las ganas como de llorar usted no sabe ni que es lo que le pasa porque estar en la presencia de Dios y frente a la palabra de nuestro amado Padre celestial es una experiencia totalmente inexplicable no hay nadie que pueda explicar con palabras humanas la totalidad de lo que pasa Dios nos lo dice en su palabra pero aún así nos quedamos cortos en nuestro idioma para decir como llega una persona a la casa de Dios atribulada con su angustia porque hay personas que llegan a la casa de Dios con su angustia nosotros no podemos desconocer que vivimos en esta vida hay personas que llegan con su angustia alguien llega como dijo alguien desmoralizado totalmente y llega como arrastrando los pies y como que dicen no lo sé algunos hasta a veces llegan a la casa de Dios yo recuerdo esta expresión me la han dicho más de una persona una vez estaba en un lugar y cuando terminó la predicación se me acercó una joven una joven tendría entre 25 y 30 años y en términos más términos menos lo que me dijo fue pastor yo antes de salir de mi casa dije Dios mío voy a ir la última vez a la iglesia usted entiende lo que eso quiere decir concédame ir aunque sea la última vez porque ya no podré volver ya no soy capaz ya no tengo fuerza ya no tengo aliento ya no no me queda pero quiero ir aunque sea la última vez y vino la última vez a la iglesia pero qué bueno que vino la última vez a la iglesia porque esa noche o en ese momento después de terminar la palabra esta joven llorando decía pastor yo creía que era la última vez pero hoy me doy cuenta en este momento sé que tengo vida y que no será la última vez porque el Señor es más fuerte más grande y más poderoso que todas las circunstancias que puedan haber en mi vida y eso es lo mismo que yo le digo a usted en esta noche el Señor es más grande es más fuerte es más poderoso que todas las circunstancias que le puedan rodear su vida no hay nadie que le pueda apartar del camino del Señor si usted tiene su confianza total en Él y si usted pone su vida en las manos de Él si usted se humilla y reconoce nadie le puede quitar esto es más a algunos el culto se les ha convertido no solamente en un momento en que recibieron una palabra que lo estremeció sino hasta en una experiencia de un pentecostés para su propia vida algunos que llegaron hasta totalmente desanimados de repente de repente no solamente oyó la palabra y no solamente le dio ánimo sino que vino sobre ellos una unción del Espíritu Santo tan grande que rompió las cadenas de tal manera que en esa noche hasta comenzaron a hablar en nuevas lenguas comenzaron a recibir una experiencia tuvieron una experiencia con Dios un toque del Señor una experiencia que Dios le dio a través del Espíritu Santo salieron de ahí tan renovados y tan llenos que como le pasó al apóstol Pedro hermano igual le pasó a él después de ser un hombre que estaba en la completa derrota en bancarrota espiritual desmoralizado no quería ir a donde estaban los discípulos porque él sabía que había negado al Señor sin embargo ahí en el aposento alto dice la palabra del Señor y de repente eso fue repentino o sea que nadie estaba en la expectativa que el ambiente está como para que esto se ponga bueno no, no estaban bien estaban orando y todo el mundo estaba como usted aquí pero es una cosa repentina vino una sorpresa a la vida de esos creyentes que estaban en ese aposento alto no quedaban sino 120 al comienzo eran 500 o sea que la casa no estaba llena el culto no estaba en su mayor asistencia pero de todas maneras en ese momento dice la escritura de repente o sea de una manera sorpresiva no como ellos hubieran estado imaginando ni era la hora en que uno se imaginaría que esto le pueda suceder a alguien porque dice era la hora tercera del día que es probable que fueran como las 9 de la mañana y en ese momento dice se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego puede ser de noche puede ser de mañana puede ser en la escuela dominical puede ser al comienzo del culto puede ser al final del culto puede ser cuando se termine el culto pero la verdad es que le servimos a un Dios grande y maravilloso cuánto le sirven a ese Dios grande y poderoso cuánto sabe que el Dios al que le sirve está vivo cuánto sabe que el Señor vive Él no está muerto Él está vivo Aleluya Oh 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 Gloria Santo es nuestro Dios Oh que bueno servirle al Señor hermano Aleluya estoy feliz en esta noche que bueno servirle a mi Señor Oh Gloria a su nombre que bueno servirle a mi Señor el resto de esta partecita lo que habla es como la iglesia allí en Tesalónica aparte de todo esto como recibió la palabra etcétera les habla de sus padecimientos y le dice ustedes han sido como parecidos a las iglesias que estaban en Judea dice que a ellos les tocó recibir la palabra en medio de muchos padecimientos de los de su propia nación dice y a ustedes les ha tocado igual y les explicó como los judíos en términos humanos fueron los que el medio a través del cual se cumplió el sacrificio del Señor Jesucristo ellos fueron los que mataron al Señor Jesús también a sus profetas dice y a nosotros nos expulsaron dice dice el apóstol o sea ellos mataron al Señor Jesucristo a los profetas dice y a nosotros nos expulsaron y se oponen a todos los hombres dice y nos impiden hablarle a los gentiles se había convertido como casi en una tragedia dice y así ellos colman la medida de sus males de sus pecados sin embargo sin embargo en el verso 17 dice pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos ver vuestro rostro con mucho deseo hermano este camino del Señor es tan tremendo es tan especial mire que cuando a veces las cosas parecen ser las más graves están a la puerta también las más grandes bendiciones si Señor aquí dice el apóstol nosotros quisimos ir a vosotros dice yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó o sea esto para nadie es un secreto hay gente que cree que cuando uno está en este camino del Señor que si se porta bien va a ir en coche no es sino que se porte bien y va a ir en coche o sea que haga las cosas al derecho que viva bien que viva para Dios y que no va a tener ningún problema no hermanos no es cierto la palabra del Señor dice otra cosa atormentados expulsados prohibidos prohibidos haciendo esfuerzos oposiciones pero luego dice pero bueno aparte de eso ya estaban expulsados ya estaban afuera ahora querían ir a visitar a los tesalonicenses y Pablo dice yo Pablo ciertamente se nombra el mismo yo mismo o sea ustedes sabían quien era apóstol Pablo pero ha sido estorbado por Satanás o sea esta es una batalla hasta que lleguemos a la presencia del Señor será su batalla será la mía si usted aspiraba a llegar al cielo en coche o sea sin problemas en el camino hermano perdóneme pero usted estaba equivocado así le tocó a los apóstoles a los profetas y así le toca a usted la idea no es que nos vaya que no tengamos problemas la idea es que lleguemos a pesar de los problemas eso es lo más inexplicable del evangelio que en medio de tanta batalla y de tanta lucha y en medio de tanto problema en vez del creyente la iglesia del Señor Jesucristo diluirse desbaratarse o acabarse en vez de eso la iglesia reciba nuevas fuerzas como dice en el libro de Isaías él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los jóvenes laquean y caen los muchachos se fatigan y se cansan pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán o sea usted y yo al mirar esta palabra hermano en esta noche salimos de aquí nuevos que si me dijeron que si me miraron que si me sentenciaron que si me hablaron usted sale esta noche nuevo usted dice sentencienme dígame bueno todo lo que quiera pero yo creo a esta palabra santa del Señor yo creo que el Señor me va a ayudar hasta el final porque la batalla no es nuestra la batalla del Señor y porque a mí no me salvó el diácono ni el líder ni el pastor a mí me salvó el Señor Jesucristo mis pecados fueron perdonados por mi amado Señor Jesucristo no por obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe porque esto es un don de Dios esta bendición esta gracia esta salvación este perdón de nuestros pecados esta vida eterna esta vida nueva este gozo en el Señor todo lo que hemos recibido de Dios es un don un regalo que el Señor nos ha dado esto no depende de ninguno esto depende del Señor bueno debo terminar cierto pero el verso 19 y el 20 quiero terminar leyéndolos dice bueno cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe dice no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida mire la expresión y usted verá que está hablando de todo el caminar de la vida cristiana porque se hace la pregunta cuál es nuestro gozo cuál es nuestra esperanza cuál es nuestra corona de que me gloríe y hace la respuesta con una pregunta no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida o sea en esa respuesta está diciendo que todo el largo de nuestro correr en la vida cristiana hasta el momento de encontrarnos con el Señor Jesucristo está en la mano del Señor y que el Señor a todo el que se humille y quiera vivir para Él y le pida a Él y busque de su gracia su presencia y lo busque a Él todos esos terminarán su carrera hasta que estemos delante del Señor Jesucristo en su venida nadie tiene que pensar que la bendición de la salvación es para uno y que para mí no como algunos dicen a mí Dios no me oye como que no lo oye siempre lo ha oído y siempre lo oirá si que tiene dificultades si que tiene problemas si pero hoy el Señor nos ha hablado para decirnos usted y yo tenemos al Dios vivo al Dios real y hemos recibido un Evangelio de poder nosotros no hemos recibido una novela no hemos recibido un cuentecito de hadas no hemos recibido una historieta hemos recibido el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo amén hermanos cuantos han recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta noche hermanos es mejor que nos pongamos de pie si oremos porque si no nos toca quedarnos en vigilia aquí vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor gracias por este Evangelio gracias por esta palabra gracias por esta bendición gracias por concederme todo lo que hoy tengo por esta bendición